Ahí viene. En nombre de la comunidad de Quinta Normal se inicia la sesión. Buenos días. Siendo las diez con quince minutos, se abre la sesión ordinaria del Consejo Municipal citada para el día de hoy, miércoles veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, bajo la presidencia de la alcaldesa señorita Karina Delfino Moss. Asisten los siguientes señores concejales, señorita Joana Cáceres Yoncón, señorita Matilde Pérez Ravelo, señor Adriano Castillo Herrera, señor Sebastián Alburquén Que Garrido, señora Margarita Ruso Olivares, señorita Antonieta Flores Miranda, señor Nicolás Jaramillo Méndez, el concejal señor Eduardo Valdés San Martín, presenta excusas por problemas de salud. En calidad de invitados, directores municipales y de corporaciones, administrador municipal señor Patricio Tapia Santibáñez, directora de asesoría jurídica señora Estefania Alarcón Ruiz, directora de control señora Miriam Molina Otto, directora de administración y finanzas subrogante señora Verónica Oliva Figueroa, director de desarrollo comunitario señor Alfredo Osorio Troncoso, secretaria comunal de planificación señora Alejandra de la Barra Manríquez, director de obras municipales señor Juan Ávila Aguirre, directora de tránsito señora Carolina Gormás Rosas, gerente general de la Corporación Comunal de Desarrollo señor Juan Carlos Veloso Barrasa, dirigentes de las asociaciones de funcionarios y funcionarios municipales. Actas. Acta sesión ordinaria número cuarenta, fecha veinte septiembre de veinte veintitrés. Acta sesión extraordinaria número cuarenta y seis, de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, y acta sesión extraordinaria número cincuenta y tres, de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Tabla. Punto número uno, acuerdo de consejo para aprobar propuesta de espacios públicos para realización de propaganda electoral desde el veintisiete de septiembre hasta el veinticuatro de octubre, ambas fechas inclusive, con ocasión de las elecciones de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales veinte veinticuatro, a efectuarse el día veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro. Punto número dos, acuerdo de consejo para rever acuerdo número ciento veintiséis del año veinte veintitrés. Punto número tres, acuerdo de consejo para aprobar ordenanza sobre cableado de redes de distribución de energía eléctrica, de alumbrado público de telecomunicaciones, de transmisión de señales o datos, en el bien nacional de uso público de la comuna de Quinta Normal. Punto número cuatro, varios, preside la señorita alcaldesa. Muchas gracias. Eh bueno, quiero comenzar. El consejo municipal destacando a dos funcionarios y una funcionaria municipal que son bomberos de nuestra municipalidad, de nuestra comuna, y han prestado servicio a las personas que se han visto afectados por los incendios de la quinta región. El año pasado también lo hicieron con los incendios forestales, y la verdad que son un orgullo para nosotros como municipalidad porque lo hacen obviamente de manera desinteresada, con harto amor hacia la comunidad, y son parte de nuestra familia municipal, por decirlo de alguna manera. Entonces, entonces, queríamos reconocerlo en el consejo municipal, ellos son Boris González. Don Víctor López. Y Bárbara Mara. Les tenemos un pequeño reconocimiento, pero no sé si los concejales o concejalas quieren comentar algo, y también está la asociación de funcionarios, porque son asociados, así que también si quieren comentar. Margarita. Es un orgullo para nosotros, como municipalidad, contar con estas maravillosas personas que son unos ángeles. Y sé que siempre están presentes, estuvieron anteriormente también Boris, el señor López, y Bárbara. Así que agradecidos de ustedes, chiquillos, por la labor que prestan. Si ningún... Ustedes no le pagan por hacer este trabajo, porque es voluntario. Entonces, para uno, es un orgullo. Un orgullo, de verdad. Yo me siento orgullosa, me siento parte de ustedes también. Los conozco. Sé quiénes son. Así que, muchas gracias por toda esta labor que compro. ¿Usted está dando la tienda? Bueno, la verdad es que con las palabras Margarita, por supuesto, son suficientes. Un agradecimiento a parte de todos, por supuesto. Siempre es muy impresionante y muy grato. Saber que tenemos gente que tiene esta disposición de trabajar de manera voluntaria y poniendo en riesgo su vida de manera permanente. A veces uno no logra como poner un poco sobre la mesa y de mencionar lo que ahí involucra. Y eso es una entrega y un compromiso absoluto y es una forma de vivir de la más hermosa, porque tiene mucha solidaridad, compromiso, pensar en el otro, protegerlo. Y la verdad es que, por supuesto, siempre se agradece. Yo creo que las palabras hacia los bomberos siempre son insuficientes respecto de lo que uno les puede agradecer. Pero, por supuesto, en este consejo y de parte de todos nosotros, existe un agradecimiento profundo. Siempre quisiéramos tener los elementos y las herramientas para poder colaborar, colaborar, digo, no colaborar, colaborar de manera más importante, como se lo merecen. Pero, por supuesto, por lo menos desde este reconocimiento, que sepan que están y ocupan un lugar importante, tanto para los funcionarios, para nosotros, y que la palabra es orgullo y agradecimiento. Muy bien. ¿Alguien más? ¿La asociación? Sí. Y solamente comentarle a la comunidad y a ustedes que anoche normal los chiquillos estaban en su faena, llegaron cerca de las seis de la mañana a su casa, y hoy día están acá cumpliendo funciones en la municipalidad. Ese es el rol y ese es el sacrificio que ellos han hecho, por eso nosotros igual, a través de este consejo, rendirles el homenaje y darles las gracias por ese compromiso adicional que tienen ustedes, chiquillos, con la comunidad. Y esperamos que todos tomemos conciencia, especialmente internamente, de que ustedes hacen un sacrificio por todos nosotros. Así que muchas gracias, Boris, Víctor y Bárbara. Así que agradecimos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. voy a aprovechar de comentarle algunas cosas de hacer municipal y de algunas actividades empezamos esta semana con la inscripción de becas de útiles escolares ya hemos tenido muchas familias acá en la municipalidad la postulación que llevamos ya va en el 25% de lo otorgado el año pasado hay hartas familias que están postulando es una buena noticia cuando termine el 28 de febrero hacer el balance de cuantas son las familias que postularon pero la idea es que cada familia que postule se pueda adjudicar algún tipo de los beneficios que existan hay algunas actividades de verano ya para ir finalizando el verano hoy día miércoles a las 8 y media en la plaza Catamarca vamos a exhibir la memoria infinita mañana jueves a las 7 en el teatro van a hacer un concierto los Benjamines el día viernes 23 a las 8 y media vamos a tener el concierto la otra quinta con los hermanos Busto un stand up una persona acá de la comuna que canta ranchera y la sonora palacio y el lunes a las 7 vamos a exhibir la historia sin fin en el teatro de la casona Dubá y también este día jueves en el sector número uno de los vecinos de Nueva Barea vamos a estar exponiendo en una asamblea territorial los principales proyectos de inversión de ese sector así que lo vamos a estar haciendo de manera continua en todos los sectores de la comuna y este día sábado 24 de febrero vamos a desarrollar municipio en terreno en la plaza Simón Bolívar así que también para que puedan asistir tuvimos algunas reuniones importantes el día lunes tuvimos reunión con el director de Serviu para poder avanzar en bacheos de la comuna en algunos temas del puente Carrascal el puente Los Suspiros y también respecto a la problemática de los campamentos también tuvimos reunión con la subsecretaria de desarrollo regional para ver cartera de proyectos principalmente iluminación la veterinaria municipal y lomos de toro y ayer dimos inicio al proyecto de iluminación de Walker Martínez se va a iluminar todo Walker Martínez por los dos lados entonces empezó recién el proyecto del sector norte que va desde el estadio Esparta hasta Mapocho por ambos lados y después va a comenzar el de Mapocho hasta San Pablo también por ambos lados estamos con varios proyectos de iluminación de hecho Radal Walker Martínez Edison Otolengi que les vamos a estar invitando a las inauguraciones porque ya hay varios que ya están más o menos terminados tenemos hoy día reunión con el director del IND para ver algunos proyectos deportivos y hoy día a las seis y media tenemos un conversatorio para las personas que viven en la población Cristal Yungay también para ver el patrimonio de esa población y mañana jueves veintidós de febrero vamos a presentar como les comentaba la cartera proyecto en el sector uno de la comuna y respecto a los temas de seguridad también una buena noticia porque lanzamos el número corto de seguridad que funciona veinticuatro siete que es el quince veinticuatro así que todas las personas que tengan alguna urgencia se tienen que comunicar al quince veinticuatro y también ya lo que va de este mes se han retenido cinco individuos que han sido entregados a las policías de hecho ayer mismo se retuvo una persona en la noche así que eso vamos a comenzar por aprobar las actas hay tres actas del veinte de septiembre del diecinueve de octubre y del treinta de noviembre así que si no hay mayor comentario aprueba las actas y pasamos al primer punto que es aprobar la propaganda en los espacios públicos a motivo de las elecciones ya de este año así que voy a dar la palabra a la directora jurídica gracias alcaldesa directores concejales efectivamente el día primero recibimos el ordinario remitidos por el servicio electoral en donde nos piden como cada vez que se acercan fechas de elecciones proponer espacios públicos en donde instalar propaganda ya en este caso efectivamente son para las elecciones de alcaldes consejeros regionales gobernadores regionales y concejales y si no damos esta respuesta hasta el plazo que teníamos que era el 10 de abril ellos de igual forma decidían los lugares a establecer entonces en base a lo anterior nosotros remitimos la nómina que son los mismos espacios que siempre en realidad estamos ofreciendo para esta situación que son 18 que es en la plaza josebesa plaza garín el parque de la familia costanera surponiente en el parque catamarca el espacio público de joaquín gualquín martínez sur el espacio público de autopista central que está en coronel robles con san pablo la plaza costanera sur un espacio público en calle mapocho entre villasana y poeta pedro prado espacio público en calle jujuy que es jujuy con padre tadeo el espacio público de brisas del río que está con avenida carrascal la plaza los palos la plaza doctor lucas sierra la plaza catedral la plaza méxico plaza simón bolívar plaza manuel rodríguez espacio público autopista central en salvador gutiérrez con joaquín gualquín martínez y el espacio público autopista central que está en joaquín gualquín martínez con mapocho son los 18 puntos que en realidad estamos ofreciendo para cada uno de los espacios de propaganda que deben hacerse son los mismos que se establecieron para las primarias por ejemplo que se acercan y se debe someter a aprobación del consejo municipal para luego poder remitir la respuesta al servicio electoral bien no sé si hay alguna sugerencia consideración ya sí sí punto número uno acuerdo de consejo para aprobar propuestas espacios públicos para realización de propaganda electoral desde el 27 de septiembre hasta el 24 de octubre ambas fechas inclusive con ocasión de las elecciones de gobernadores regionales consejeros regionales alcaldes y concejales 2024 a efectuarse el día 27 de octubre del mismo año la propuesta incluye 18 puntos de la comuna los cuales se detallan en formulario número 100 que el servicio electoral ha dispuesto al efecto documento que forma parte integrante de este acuerdo en votación señorita Johanna Cáceres Yoncón señorita Matilde Pérez Ravelo señor Adriano Castillo Herrera señor Sebastián Alburquén Que Garrido señora Margarita Ruso Olivares señorita Antonieta Flores Miranda señor Nicolás Jaramillo Méndez señorita alcaldesa por unanimidad se aprueba el punto número uno punto dos y tres porque son parecidos para rever el acuerdo que aprobó la ordenanza cableado y aprobar la nueva ordenanza de cableado como ustedes saben analizamos y aprobamos hace un tiempo atrás la ordenanza de cableado eléctrico pero sin de alumbrado público y energía eléctrica pero tuvo algunas consideraciones de control entonces como tuvo algunas consideraciones de control volvimos a revisar la ordenanza y a lo que iba ya a la fecha se aprobaron otras ordenanzas como la de Providencia la reina Macul entonces Valdivia entonces el Ceremit nos aprovechó de reenviar esas ordenanzas ellos como Ceremit hicieron una propuesta como algunas recomendaciones y si bien nuestra ordenanza estaba bastante completa faltaban algunas cosas entonces aprovechamos de subsanar lo que había dicho control pero además de incorporar estas observaciones y por eso va a pasar de nuevo por el consejo municipal la palabra Gabriel para que nos explique estos cambios tiene una presentación sí pequeño sí me lo vio por favor me olvidó me olvidó absolutamente Gracias. 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 Estimados concejales, doña Patricia, don Patricio, voy a comentarles sobre las observaciones subsanadas por la dirección de control y las modificaciones que realicé en mi versión como encargado del departamento de alumbrado público. El primer punto, son cinco puntos que abordan las observaciones que levantó la dirección de control, el cual se las comentó ahora, el artículo número cinco, que indica los permisos de bien nacional de uso público solicitados a la dirección de obras municipales, no estipulaba que si bien quedan exentos de pago, tienen que pedirlos de todas maneras, para nosotros poder realizar una correcta fiscalización y control de los periodos de ejecución de las obras. Se encuentra en su quinta frase, perdón, en su quinta línea, se encuentra la frase, a la empresa concesionaria deberá obtener el permiso de ocupación transitoria del espacio público en la dirección de obras municipales y pagar los derechos municipales si correspondieran, conforme a lo establecido en la ordenancia local sobre derechos municipales u otra que regule dicha materia, la lo cual se modifica a la empresa concesionaria deberá obtener el permiso de ocupación transitoria del espacio público en la dirección de obras municipales, previa cancelación de los derechos municipales que correspondan en caso de remoción, rotura o reposición de pavimentos conforme a lo establecido en la ordenanza local sobre derechos municipales vigente que regula dicha materia. No obstante, la empresa concesionaria deberá obtener el permiso correspondiente aunque no exista pago de derechos municipales con el objetivo de controlar los plazos y la correcta ejecución de los trabajos que realizan en la comuna. Este artículo se modifica al exigir el permiso de ocupación transitoria del espacio de bien nacional de uso público para dar un correcto control y fiscalización de los trabajos dentro de los plazos solicitados por parte de la empresa concesionaria. ¿Alguna pregunta respecto a eso? No. Perfecto. Segundo punto que se modifica por la observación de la dirección de control. Se modificó artículo número siete, letra D, para indicar el plazo previo de entrega de requerimientos. Se encuentra la frase permiso de ocupación transitoria del bien nacional de uso público en la dirección de obras en forma previa al inicio de los trabajos y se modifica a permiso de uso de vía del bien nacional de uso público en la dirección de obras en la dirección de tránsito en forma previa al inicio de los trabajos en un plazo no menor a diez días hábiles en caso de corresponder. El artículo número siete indica los permisos que deben solicitar previamente los trabajos y se agrega un nuevo un nuevo punto para indicar el el plazo previa a la solicitud de ocupación transitoria de la dirección de obras se agrega obtener el el respectivo permiso de ocupación transitoria del bien nacional de uso público en la dirección de obras en forma previa al inicio de los trabajos luego de haber obtenido el permiso de uso de vía en un plazo no menor a cinco días esto se hace con el fin de que eh los contratistas se eximen o las permisiones se eximen de pedir este permiso porque ellos dicen debido a la urgencia necesitamos arreglar mañana la matriz o el tendido eléctrico lo cual a nosotros no nos permite poder fiscalizar ni controlar los plazos de ejecución ni cómo entregan ellos eh los eh el terreno del bien nacional de uso público alguna consulta no perfecto siguiente punto eh se modifica el artículo número veintiuno para indicar el plazo de retiro de los elementos en desusos se cambia la expresión en su en su segunda línea se encuentra la frase de los servicios autorizados y el municipio podrá obtener su retiro al propietario de los mismos se modifica a de los servicios autorizados estos deberán ser retirados en un plazo indicado en el artículo número cuarenta y cuatro el municipio podrá obtener su retiro al propietario de los mismos esto con el fin de eh estipular plazos porque antigua eh la primera versión no se estipulan los plazos para hacer los retiros de los cables ya el artículo número veintiuno también define cuáles son los cables en 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 desusos y evidentemente en desusos ¿ya? Punto número cuatro se modificó el artículo número treinta y cuatro ya que no aluda a los criterios para acusar según su gravedad la multa se cambia la expresión del primer párrafo la vulneración de lo establecido en la presente ordenanza se ponderará de la siguiente forma corregido a la vulneración del establecido en la presente ordenanza se ponderará según los criterios estipulados en los artículos número treinta y nueve cuarenta y cuarenta y uno lo cual treinta y nueve indica cuáles son los daños graves eh cuarenta menos graves y los el número cuarenta y uno los graves esa de menor gravedad punto número cinco levantado por la dirección de control se modifica artículo número cuarenta y cuatro y número cuarenta y cinco cambiando las expresiones en su primera línea se encuentra la frase en ambos indicada en el artículo anterior y se corrige a indicado en el artículo número cuarenta y tres para evitar ambigüedades ¿por qué? porque el artículo número cuarenta y cuatro eh estipula la periodo de vigencia para retirarlo o sea perdón el plazo de vigencia para retirar los cables y esa alusión al artículo anterior que es el cuarenta y cuatro pero el cuarenta y cinco y cuarenta y cuatro hablan sobre los cables en desuso y evidentemente en desusos entonces no hacen alusión al artículo cuarenta y tres que indica que a partir de la publicación de la ordenanza en la página web tienen los periodos de cinco y tres meses respectivamente para el de plazo para poder retirar los cables en en desuso y evidentemente en desusos que son distintos y por último el sexto punto levantado por la dirección de control se modifica la redacción el artículo número dos veinte y veinticuatro que eran por temas de que tenían una letra de más o una letra menos ya esos serían los puntos levantados por la dirección de control ya es la nueva versión de la ordenanza a lo cual como encargado del departamento alumbrado público también eh a solicitud de la alcaldesa hice la revisión de otra ordenanza junto con las que ya se habían eh eh analizados para crear confeccionar esta ordenanza y eh entrego son tres puntos tres artículos los cuales yo eh modifique el artículo número dieciséis que indica se modifica artículo número dieciséis en su tercer párrafo se encuentra la frase las empresas que posean en red o infraestructura subterránea deberán identificar con el nombre de la empresa las tapas de cámara las que deberá ser legible y mantenerse en buen estado se modifica las empresas que posean red o infraestructura subterránea deberán identificar con el nombre de la empresa las tapas de las cámaras ductos o galerías subterráneas a las que deberán ser legibles y mantenerse en buen estado en la anti en la las galerías son túneles subterráneos para los sistemas de potencia del sitio eléctrico estos quieren decir de media tensión o alta tensión que ahora a futuro se hace se va a estipular que se hagan de manera subterránea para tener para evitar evitar eh problemas con las líneas de alta tensión y también se se agrega en el mismo artículo el cuarto párrafo se encuentra la frase las tapas de las cámaras deberán poseer el mismo recubrimiento que el suelo donde se emplacen y no deberán representar un peligro para el tránsito peatonal o vehicular esto señaló añadió con el objetivo de limitar a las empresas concesionarias o permisionarias de instalar cualquier tipo de etapa reduciendo así en la naturaleza del material cualquier riesgo de caída o empobrecimiento de la armonía del lugar ¿eh? ¿alguna consulta? ¿alguna? ah no se ve perfecto es que quizás me parece esto de compartir perfecto se modifica artículo veintitrés en su quinto párrafo se encuentra el texto alternativamente el municipio podrá encargar al retiro el retiro perdón perfecto ahí gracias se modifica artículo número veintitrés en su quinto párrafo se encuentra el texto alternativamente el municipio podrá encargar el retiro a una empresa con la que tenga un contrato vigente a costa del propietario de los cables se complementa con alternativamente el municipio podrá encargar el retiro a una empresa con la que tenga un contrato vigente no teniendo responsabilidad alguna por daños causados a elementos retirados ni a las instalaciones o servicios en que ellos aún existan sin perjuicio de la multa que el juzgado de policía local aplique el retiro es a costa de los propietarios de los cables y continúa el artículo se tipula en este caso de solicitar a una empresa con la que tenga contrato vigente retirar elementos en desusos para eximirse responsabilidad alguna de daños causados por los elementos retirados que quiere decir esto que en caso de elementos en desusos que pueden ser cables que estén conectados en el tendido eléctrico o de telecomunicaciones si bien están bien conectados técnicamente no sabemos si están en funcionamiento es decir si una empresa que tenga contrato con nosotros retira un cable por equivocación que está en funcionamiento va a ser a costa del del propietario el la reparación de estos cables debido a que previo a esta a esta desconexión nosotros ya le habremos solicitado con un plazo menor a quince días que retire los cables por último se modifica el artículo treinta y nueve se agrega el tercer párrafo el cual indica lo siguiente las infracciones se considerarán separadamente por cada cable y cine sin identificación o y o que esté cortado que exista en la cuadra respectiva por o por cuadra cada cuadra de cable a baja altura según sea el caso o para cada caso de los artículos de la presente ordenanza el fin de agregar este este párrafo fue porque no estipulaban las multas si es por un cable o por un tramo completo de cables o en conjunto para aplicarlo entonces aquí define que por cada cable se va a aplicar una UTM por día de retraso de retiro si bien importante eso y como comentarios finales eh como encargado del departamento alumbrado público junto con los los profesionales que me precedieron eh comento que la presente ordenanza si bien es muy completa se abordan tanto los temas eh técnicos como eh de conceptuales y de plazos lo cual comparado con otras comunas eh sobre eh destaca en cuanto a su nivel técnico y complementación de todas las ideas y eh conceptos así que considero que es muy buena ordenanza la que estamos por por entrar en vigencia con la comisión de reglamento eh que recibimos la explicación del encargado eh consideramos que todas estas medidas estas modificaciones son aclaratorias de de la ordenanza que está vigente en este momento que siendo muy buena muy bien estructurada necesita estas aclaraciones para un mejor funcionamiento por lo tanto la la comisión propone la aprobación de este punto concejales concejalas también hicimos nuestras preguntas pertinentes las cuales fueron aclaradas y respondidas muy bien procedemos a la votación punto número dos acuerdo de consejo para rever acuerdo número ciento veintiséis veinte veintitrés que aprobó ordenanza sobre cableado de redes de distribución de energía eléctrica de alumbrado público de telecomunicaciones de transmisión de señales o datos en el bien nacional de uso público de la comuna de quinta normal en votación señorita Johanna Cáceres Yoncón y apruebo señorita Matilde Pérez Ravelo y apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquenque Garrido sí apruebo señora Margarita Ruso Olivares y apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señor Nicolás Jaramillo Méndez apruebo señorita alcaldesa apruebo por unanimidad se aprueba el punto número dos de la tabla pasamos a la votación del punto número tres acuerdo de consejo para aprobar la ordenanza sobre cableado de redes de distribución de energía eléctrica de alumbrado público de telecomunicaciones de transmisión de señales o datos en el bien nacional de uso público de la comuna de quinta normal el informe técnico número quince de este año de la dirección de obras municipales forma parte integrante de este acuerdo en votación señorita Johanna Cáceres Yoncón señorita Matilde Pérez Ravelo y apruebo señor Adriano Castillo Herrera sí apruebo señor Sebastián Alburquenque Garrido sí apruebo señora Margarita Ruso Olivares sí apruebo señorita Antonieta Flores Miranda apruebo señor Nicolás Jaramillo Méndez apruebo señorita alcaldesa apruebo por unanimidad se aprueba el punto número tres de la tabla pasamos al número cuatro puntos varios ya alcaldesa eh saludar con mucho cariño a toda la comunidad que sigue la transmisión directores funcionarios y colegas presentes el único punto varios que tengo hoy día eh porque el otro ya fueron dirigido a sus direcciones es sobre que estuve conversando con algunos apoderados también y algunos directores y me están solicitando sé que lo están haciendo a poco nos están solicitando las remarcaciones de todos los pasos cebra y señal ética de todos los establecimientos y esto quiero hacer la solicitud tanto para los establecimientos de básica eh de media y también para lo de la para los liceos de la DEM eh jardines y si es posible también eh hacer el esfuerzo de remarcar los los establecimientos también privados para que para la vuelta de clases tengan todos los niños igual una entrada mucho más segura así que eso sería alcaldesa muchas gracias eh podría detallar cuál porque sé que hay varios que están en proceso de sí me dijeron que varios estaban en proceso pero yo de todas formas igual voy a hacer llegar como un listado más detallado directo bien gracias consejala matilde gracias eh bueno solamente insistir en un punto que en algún minuto lo lo expuse como una necesidad que es de una persona mayor eh que tuvo amputación de ambas piernas él es vecino acá de Quitarormal de calle Catedral cinco uno seis nueve y requiere de una ayuda urgente porque indiscutiblemente tiene dificultades en desde lo económico y por supuesto eh los elementos principales para su vida cotidiana eh tengo su teléfono dirección y antecedentes eh generales del vecino para poder compartirlo y que quizá ojalá podamos ofrecerle alguna colaboración de manera urgente el punto vario que tengo lo haré llegar por interno gracias muchas gracias alcaldeza buen día eh también al igual que mis compañeros eh puntos varios por escrito eh solicitud de ayudas sociales y los datos obviamente son privados eh concejala Margarita buenos días a todos eh tengo bueno punto vario con respecto a una vecina acá del sector de Nuevo Imperial y que existen varios cerca digamos de este lugar y en Gaspar de Orense con Nuevo Imperial hay un ruco donde hay un señor que es un poco agresivo y me cuenta la vecina que la acusó el este hombre y necesita que verifiquen y que vean o poder sacar a estas personas que está o sea la persona que está acá en este ruco porque de verdad que ella es quedó muy mal después de esto que le le ocurrió es vulnerable además que ella usa bastón imagínate que un tipo venga y eh de toque es tremendo así que tengo también otros puntos más que haré llegar por escrito gracias Gracias concejala concejala Antonieta Flores eh gracias alcaldesa eh buenos días a todos y a todas eh tengo varios puntos varios eh que uno es en la plaza buen consejo eh bueno de partida el vecino en el cual me hizo llevar su inquietud agradece el hecho que vayan dos veces a la semana a sacar eh micro basura que constantemente se ponen en ese en ese en ese punto que lamentablemente personas pagan a una persona para que deje ahí constantemente y en en ese en esa gestión cuando va el eh el camión a sacar la basura pasaron a llevar el la barra de contención y la rompieron entonces el vecino solicita que lo puedan arreglar porque tiene temor a que se lo vayan a robar eh y pide que que bueno que puedan gestionar es como arreglarlo dice él que hay que soltarlo y hacer un oye y ponerle concreto es lo que porque lo sacaron con la máquina eh lo pasaron a llevar pero de todas maneras igual agradece la gestión y la preocupación de de que vayan a sacar el la basura de ese lugar sí sí eh otro es el corte de ramas del del liceo san jose de la precesa sangre eh los vecinos cuentan que bueno hacen eh el asedio nato de la plaza pero no contempla eh ese sector que hay personas que provocan ciertas incivilidades ahí también eh y considerando que los niños van a entrar a prontamente a la escuela quieren que se puedan eh podarla y limpiar esa zona pueda la rama de los árboles porque tapa las luminarias y limpiar esa zona porque hay mucha basura en fin y hay gente que toma alcohol en esa porque es oscuro entonces solicitan eso también eh sumándome a las palabras de la concejala joana cáceres eh pintar eh los los pasos de cebra yo no sé qué tipo de de porque igual los vecinos preguntan qué tipo de pintura usan porque se sale muy rápido quizás no de o es de muy poco tráfico o no sé pero piden ahí que pintarla los pasos de cebra en especial eh donde está la la escuela María Cristina yo sé que pintaron el el lomo de toro que hay pero es la intersección de Neptuno de Padre Tadeo con Neptuno o Neptuno con Cerro Navia o con lo amor que ahí no están no tienen un cruce eh entonces manifiestan que no han pintado esa zona eh y ahí circulan muchos niños en la mañana para ver si pueden pintar ese ese sector eh y eh micro basurales que constantemente yo sé que también y se están sacando ¿no? eh pero que están como creciendo o día a día se hace un punto nuevo un micro basural y es una lástima que eso ocurra ¿no? eh y estos micro basurales uno está en Edison 4363 el otro que siempre constantemente está donde hay un punto limpio o sea no se entiende que hay un punto limpio se haya formado un un foco de micro basurales micro micro basurales estoy hablando como en japonés en chino claro tanta huérfano con cruchagamont perdón se me traba la lengua eh Neptuno con bueno hay que ver huérfanos con cruchagamont y ahí también hay una carpa que se pone justo en la vereda y entonces impide que los vecinos pasen y bueno yo sé que es una problemática bastante ingrata pero tengo que hacerla tengo que darla a conocer y el otro es un ruco lamentablemente también en afueras del CESFAM eh Andes en Córdoba y Figueroa con calle Andes y este ruco en particular lo han sacado muchas veces pero esta persona vuelve y es una persona agresiva hace poco tuvo una trifulca con otras personas y le vinieron a quemar sus cosas lo que pone en peligro ahí a la a a los vecinos que viven en el entorno eh porque agarran palo toman cosas y se ponen a pelear entonces eh ver como bueno ahí están las cosas quemadas eh no sé si lo habrán sacado en este momento o estarán ahí tengo también fotos eh para que no se pueda hacer una intervención ahí creo que el otro día hubo una 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 problemática incluso llegó seguridad eh ciudadana o pública y tuvieron que intervenir entonces los vecinos igual están asustados porque uno entiende que una persona de situación calle no está en la calle porque quiere sino que porque también hay algo de su salud mental que lo hace y muchas veces son agresivos entonces eso gracias bien concejal nicolás caramíra alcaldesa eh una sola solicitud eh por ahora eh corresponde al comité de seguridad alerta catán ellos informan que frente a la dirección 1173 existe un pino eh de mucha altura que está en mal estado y que los vecinos corren peligro eh debido a eh eh la situación que se encuentra está a punto de caer y es importante que podamos intervenir en conjunto con los vecinos y también el residente de ese lugar mis próximos puntos varios los los enviaré por interno muchas gracias muchas gracias no se levanta gracias